Sobre un costado de la vía, en el kilómetro 2, en la parroquia Novoa del Cantón 24 de Mayo, Jipijapa, agricultores realizaron el hallazgo de un cadáver que se encontraba desnudo dentro de un saco de yute y envuelto con cinta de embalaje. Este tipo de hechos macabros no son muy comunes en esta zona, por lo que los habitantes dieron aviso a las autoridades, quienes junto a la Policía Nacional llegaron y comprobaron que se trataba de un hecho de sangre. A las siete y media que vinieron a las labores y se dan cuenta que una veta de la alambre está caída, entonces ahí es donde se bajan y se dan cuenta de que está ese cuerpo ahí. Los agentes de la Dinased y personal de criminalística iniciaron las indagaciones en el lugar donde fue acordonado el área y verificaron que se trataba del cuerpo de un hombre de aproximadamente 35 años de edad, quien presentaba impactos de proyectil de arma de fuego, ocho de ellos en la espalda. Además, tenía una herida cortopunzante en la cabeza. Tenemos conocimiento de una persona que fue encontrada embalada. Se están haciendo las respectivas investigaciones, específicamente en el Distrito 24 de Mayo. Las unidades investigativas están en el lugar. Una vez que realicen las pericias respectivas, se determinará cuál es la motivación de la muerte. La víctima no tenía ningún documento que lo identificara, pero presentaba algunos tatuajes en su cuerpo, uno de ellos con el nombre de Wendy en la espalda y otro en su pierna derecha con una imagen de un tigre. Este último tatuaje hace presumir a la policía que la víctima sería integrante de alguna banda delictiva. Primera vez, algo asombroso, que nunca habíamos tenido estos casos aquí en nuestra parroquia. Finalmente, en el lugar donde fue encontrado el cadáver, el fiscal de turno ordenó a los agentes policiales el traslado del cuerpo hasta el centro forense en Manta para que se le realice la autopsia y también los exámenes para identificarlo. Desde la provincia de Manaví, informó Marcelo Ruiz.